Minuto de gol con Héctor Chazarreta, técnico de Las Palmas, cuando Las Palmas perdió en el partido de ida 2 a 1 justamente contra Benú. ¿Cómo viste el partido, Héctor? Y contame por qué fue la expulsión del árbitro. Bueno, yo creo que un partido duro, en una cancha donde no se podía jugar bien, estaba en mal estado, con pelotas largas, ellos sacaron provecho de 2 y 3 de nuestra, pero en síntesis del partido completo, Las Palmas yo creo que hubiera podido empatar, llevarse un empate, pero no pudimos concretar, nos faltó el metro final, estar un poquito más fino para definir, pero en línea general yo creo que Las Palmas hizo un buen partido, donde los últimos 30 minutos del segundo tiempo fueron netamente favorables a nuestro equipo y podíamos haber concretado un empate si las situaciones que teníamos hubiéramos convertido. ¿Por qué te expulsa el árbitro? Por protestar, por protestar, pero bueno, cosa que pasa por ahí, pero no fue por insultos, sino por reclamar una probada en el medio campo. Ahora, en un momento se vio que Las Palmas tenía buen dominio de juego, más que todo en la segunda parte, ¿no? Ahí fue que, lo que no entendí yo desde mi punto de vista, por ahí fue el cambio de Suárez por Guzmán. Contame un poquito al respecto. Suárez tenía un pequeño problemita en los gemelos, entonces para no exigirlo y evitar una lesión, optamos para que entre Jeremías, ¿no? Yo creo que no era para tanto, por ahí una amarilla, pero la cancha como estaba, por ahí no era para expulsión. Los campeos del partido también son así, por ahí ocurren estas cosas, ¿no? Por eso fue el cambio de Suárez, porque tenía una pequeña molestia. ¿Cómo se espera el partido de vuelta? Bueno, nosotros con tranquilidad. Sabemos que allá no es imposible, ya que Las Palmas, yo creo, con un campo en mejores condiciones que hoy estaba, también mucha tierra suelta, muchos pozos, quizás en la cancha nuestra, que está un poquito, creo, mejor, podemos jugar de otra manera y obtener un buen resultado, ¿no? Ya que estamos cerca. Son 90 minutos de los 180 que dura este partido y estamos ahí a un gol para clasificar. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias.